A lo largo de estos minutos vamos a explicar cómo buscar artículos electrónicos en Ingenio con dos ejemplos. Uno, si el artículo está en versión electrónica e Ingenio nos ofrece acceso al mismo. Y dos, si tenemos acceso a la revista y desde ahí podemos consultar el artículo. Para este primer ejemplo vamos a buscar el siguiente título, que lo podemos buscar bien en Todo o en Biblioteca Digital si sabemos que tiene acceso electrónico. De los cinco resultados, los que nos dan acceso directo al artículo son los tres primeros. Lo vemos en la línea amarilla que subraya el título. Podemos entrar en cualquiera de ellos y aquí tienen acceso disponible al texto completo, bien pinchando, en texto completo disponible o en el título. Si no estamos identificados en Ingenio saldrán menos resultados y además no tendremos acceso al PDF del artículo. O si consultamos Ingenio desde fuera de la Universidad tendremos que estar conectados a la red VPN para poder acceder a los artículos electrónicos. Si pinchamos en el título de cualquiera de ellos tenemos acceso a la ficha y en la parte inferior de la misma nos dice que EBSCO, que es quien nos da acceso a la revista, tiene los números desde 1999, pero además nos dice que no tenemos acceso a los artículos publicados en el último año. Si pinchamos en texto completo disponible nos lleva al artículo en la página de EBSCO, que podemos consultarlo bien en HTML o en PDF en la parte izquierda de la pantalla. Volviendo a Ingenio para ver el segundo ejemplo, vamos a buscar un artículo que se llama Propuesta para la evaluación de la competitividad de terminales. de Alejandra Esteban y Noemí Zárate. Ingenio nos recupera un resultado y si pinchamos en el título, en la parte inferior de la ficha vemos múltiples accesos al mismo. EBSCO, como en el ejemplo que hemos visto antes, Latindex o Roat, pero cada uno nos da acceso desde un año distinto. En este caso, si pinchamos tanto en Latindex como en Roat, nos lleva a la página web de la propia revista. Para estos casos es importante anotar los datos que nos van a permitir identificar el artículo. Año, volumen, fascículo, número, páginas... En este caso, vamos a anteriores. Sabemos que el artículo que nos interesa se publicó en el número 21 de 2019. Buscamos el artículo y si la estructura de la revista es clara, tendremos un título, autores, un resumen del artículo, un listado de palabras clave, las referencias bibliográficas y lo que más nos interesa, que es el artículo en sí, que bien puede estar en PDF o en HTML.